Como decía César, mi defecto es el deporte. Para algunos es un placer, para mí se convierte en un defecto. Y más que tener que añadir a la charla, he tenido que quitar, como decía César. Vengo a hablaros de una ley que utilizo a día de hoy y me está funcionando no solo a mí, sino a muchísima gente que comparte el mundo conmigo, que es la ley del 1%. Un 1% que en el mundo en el que vivimos parece muy poca cosa, pero que aplicado, como yo os voy a contar, nos permite conseguir cosas increíbles. Yo os voy a poner un ejemplo propio, pero seguro que lo podéis aplicar a diferentes parcelas en vuestra vida. Solamente teniendo en cuenta la constancia de aplicar ese 1%, que no es matemático, es un pequeño granito de arena, tener creatividad para que cada vez que lo pongo sea diferente y enriquezca, y teniendo el foco claro donde lo quiero poner, el fin va a ser inalcanzable. ¿Qué quiere decir? Que si cada día sumamos, vamos a conseguir cosas como esta. El año pasado me planteé, digo, voy a hacer la carrera más dura del mundo de mountain bike, que se hace en Marruecos, 700 kilómetros, desierto, calor, y no hay Starbucks, ni hay nada por allí de camino. Durante muchos meses estuve aportando mi 1% al entrenamiento, a la vida laboral, familiar, etc., etc., como el resto de los mortales, y llegué allí siendo muchos 1% mejores que cuando me quise apuntar. Por lo tanto, estaba todo perfecto, todo en condiciones, pero como pasa a veces en la vida, me encontré con un enemigo que me dejó cao a los 14 kilómetros de los 700, una gastroenteritis, que además se manifestó con una evacuación posterior inferior muy desagradable y muy agresiva, y con la cual empecé a pensar si me paro y me quedo o, añado un 1% más, una pedalada más. Incluso, aunque tuviese que hacer lo que menos nos gusta a los ciclistas, que es poner el pie en el suelo, es algo que va contra nuestra religión. Pero si había que hacerlo, había que probarlo. En ese momento pensé, una retirada a tiempo por salud es una victoria, no sé para quién, en ese caso yo no lo tuve muy en cuenta, y decidí, digo, voy a ver si puedo llegar hasta la siguiente piedra, y me premiaré por ello, un 1% más, a ver si llego hasta el siguiente banco de arena, y voy a intentar que el 1% me saque de aquí, porque si no me saco el 1% lo tengo muy complicado. Y pedaleando una vez más, dando una zancada más, haciendo 6, 7, 8, 9 horas de pequeñitos esfuerzos por el desierto, pues bueno, al final pude comprobar que la suma de unos se había convertido en 700 al final, y por lo tanto me di cuenta que convertirme en un 1% me había permitido conseguir un reto increíble, algo que no pensaba que pudiese ocurrir cuando me hice la inscripción desde casa. Y al final me permitía mejorar, alcanzar metas increíbles, y además ser consciente de que las cosas muchas veces no las puedes hacer solo, es decir, necesitas gente a tu alrededor que potencie ese 1% que tú quieres mejorar en tu vida, esas parcelas en las que tú quieres dedicar tiempo, y por lo tanto lo que hice fue utilizar esto que nos separa a nuestra pareja en el sillón de casa, cada uno con su grupo de WhatsApp, pues lo convertí en una herramienta para acercar, para potenciarme, incluso yo había escrito, como veis en la bici, los nombres de la gente que formaban ese grupo de WhatsApp para cuando no tenía cobertura, y esto me permitió enviar un mensaje de emoción y recibir 25 mensajes, con lo cual mi aportación de 1% hacia España era un 25% hacia Marruecos. Incluso iba a una pulsera, conectada interestelarmente, como decía antes el filósofo, en espiral, con mi familia, y solamente besándola ya sabía que estaba recibiendo la energía en España y me devolvía la energía, y esto me permitía, pues bueno, sin fuerza, sin ganas, solamente podía comer arroz y beber suero, lo cual no era nada agradable en aquellas circunstancias a esa temperatura, pues bueno, me permitía encontrar ese diamante que estaba escondido dentro de mí. Y sin ninguna duda me permitió acabar esta prueba, ¿no? No es nada significativo porque acabaron casi todos los que se presentaron, pero para mí supuso claramente darme cuenta de que si hubiese mirado, me quedan 685 kilómetros por delante y estoy así, lo tengo muy negro, pero fue, estoy aquí porque amo lo que hago, no tengo nada que perder si intento dar una pedalada más, si al final me quedo, pues me quedaré en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente, o en la que hace 700 kilómetros. Y como esto, se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Si no lo tienes claro, aparte de memorizarlo, te lo puedes tatuar como un amigo mío, que quiere ser líder mundial en el surf y nace en Valencia, donde no hay olas, con lo cual, ya, qué complicado, se tuvo que ir en coche a vivir al País Vasco y dentro de poco recibiremos noticias suyas como campeón del mundo. Esto que os he contado en Marruecos, que para mí era superar una prueba deportiva lúdica y hecha para europeos, te das cuenta que cuando ves que la gente, el 1%, lo tiene que aplicar para sobrevivir, para recoger leña, para recoger agua, lo que estás haciendo tampoco es tan difícil, con lo cual lo puedo aportar. Acordaros que yo llevaba a mi familia en una pulsera y allí la llevan encima de la bici y encima te adelantan cuando estás hecho polvo. Con lo cual, la conclusión, haz crecer aquello que más te interese, tu trabajo, tu pareja, tu deporte, lo que sea, y desde luego no tienes nada que perder. Ponte manos a la obra, dedica un 1% extra que no estás haciendo ahora y si quieres saber lo que es la alta velocidad, aquí vas a descubrir lo que es el 4G de verdad. Muchas gracias.